Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y buscó senderos entre las montañas, que van al mar, que dan al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar Sin parpadear Nadie lo llamó, nadie sintió, su callado adiós Un adiós al mundo, a gentes y calles, y a la gran ciudad Solo yo la sombra, envuelta en niebla, te sigo en tu caminar Mirando hacia el mar, un hombre marchó, sin nada que dar Las palabras, que pueda cantar o escribir No son bastantes, para decir, lo que allí vi Hombre de triste figura, porque a las aguas fuiste a vivir Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y buscó senderos entre las montañas, que van al mar, que dan al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar, sin parpadear Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la ciudad Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la ciudad Un hombre marchó, dejó la calle, dejó la calle Un hombre marchó, dejó la calle Gracias.